¡Qué asco de mapa, tío! ¡Vaya mapa que ha tocado! Bueno, hola, Kikano Jr. Estoy con mis compañeros aquí. Voy a presentarlos a todos, por supuesto. Estamos con Corcu. Lo mato. Voy a nombrarlos a todos. A ver qué arma me pongo. No sé. Estoy con Isma Rubio y Frijon Letus. No lo conozco de nada. Se ve que es nuevo. Ahora es nuevo. Bueno, vamos. Hay que tomar B como sea. Me vienen todos de manada. Tengo que cogerme otra arma porque no me conduce a nada esa arma. ¡Uf! ¿Quién me ha salvado la vida, chavales? Tiene que ir. Ayuda, ayuda, ayuda. Yo voy. Cuidado, pero no he considerado el B. Vale, hay que matarlo, ¿eh? Bueno, estábado. Venga. Voy a la cifra. Estoy tirado ahí. No sé. Yo no tenía la puerta. Hostia, ¿dónde? ¿Dónde? No tenía que estar ahí. No tenía que estar ahí. No tenía que estar ahí, tío. Y había una. Madre mía, chaval. Sí que están campeando ahí arriba, tío. Qué asco, tío. Casi se quita la ganas de poner la capturadora. Esto es más fuerte, eh. Me cago en sus muertos, tío. No, 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 no. Vamos a... Vamos a por la... Eso digo yo. Me cago en sus muertos. Pero ¿cómo te vas a gastar así? ¿Cómo te vas a gastar sin tal salto? Este mapa es una mierda, hombre. Hostia, tío. Me cago en la puta, eh. Me cago en la puta, tío. Joder, tío. Me pillan uno con las copetas. La verdad es que me vienen, de verdad, de manada, tío. Siempre como llenas salvajes, tío. Me tienen negro las llenas estas de mierda. Ya, uno muerto. Me tienen como el negro de África. Las llenas estas me tienen así. Así es como me tienen. Arriba en el medio. Tomadme conmigo, tío. La mierda era esta. A mí me la puedo eliminar. No puedo, tío. No puedo hacer nada. Ahí está. Venga, muérete ya, hijoputa. Me vienen todos por aquí. Eso no puede ser. Mira, mira, mira. Mi casa tiene la paja de ayuda. Te lleva seis de rata, tío. Vamos a por él. Muérete ya, rata de mierda. Venga, hijoputa. Buena, buena, buena. Ahí están todos ahí. Son llenas salvajes, tío. Ya está. Sí, en casa están un montón, eh. Están arriba y todo. Están todos arriba. Venga, ya he sacado uno. Venga, a ver si puedo sacar otro. Venga. Toma, toma. Están en la caja, tío. Yo disparo ya, entro disparando ya, porque si no... Tío, qué tironas, tío. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Vamos, vamos, Corcu, vamos, vamos. Hay que tomarla. No, por detrás, tío. Ten cuidado, Corcu. Es que madre mía, tío. Cubre mi espalda que toma. Toma, toma, toma. Son llenas salvajes, tío, de verdad. Me tienen negro a las llenas ya, eh. Vamos a poner la mierda, eh. Si, pegue, vienen juntos, tío, los maricones. Son los que son. Tío, me voy a poner en la puta recortada. He tenido que cambiar de arma porque... He cambiado de arma. Qué asco de mapa para jugar a dominio, tío. Un besar orbitar enemigo, chaval. Flipa, flipa, eh. Flipa, tío. Flipa, tío. Es que no lo veo, tío. Tú ves la mierda, tío. Mira, no puede ser. Si es que tienen un Vsat. Vsat activo tienen el Vsat activo, hijo de puta. Me cago en su puta madre, hijo de puta ese. No, no puedo, no puedo. Nada, por favor. Si no los puedo matar. Si es que no los puedo matar. Cuidao, cuidao, cuidao. Puta mierda. Estoy haciendo el ridículo, ¿vale? El ridículo. Venga, me hago la doble. ¡Oh, me viene otro! Mira, me tienen negro las llanas, tú. Increíble. No sé ni cómo lo he matado. Madre mía, yo me voy de aquí, me voy de aquí porque me he cargado a cuatro aquí. No sé ni cómo lo he hecho. Es de la escopeta. Qué hijo de puta. Alguien ve, alguien ve. Yo, yo voy, yo voy. Yo siempre voy a ver. Si están todos por allí en esa zona. Mira, mira que hay agua. Me mata. No puede ser. Es que es increíble. Joder, macho. No me lo creo, eh. 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 Mira, mira. O que soy cada día más malo a este juego, o yo que sé, tío. Pero a mí me tienen negro, eh. Las llenas hasta salvajes. Siempre van juntos. Van de manada. Van como novias, tío. Van como novias. Eso es lo que son. Novias y novias. Vale, este de cara no es nadie por ahí. Yo no lo entiendo, tío. Yo no lo entiendo nadie. Se han matado por el brazo, tío. Venga, este también no lo cargura. Qué asco me está dando el brazo, de verdad, eh. Qué asco, de verdad, tío. Once, doce. Qué asco, tío. Vale, vamos ganando, va. Bueno, lo mato, buena. A ver. Enemigo muerto. Tío. Tío. Estoy más harto de este juego, tío. De verdad. Yo es que no sé para que lo juego, la verdad. Con llenas de hasta de mierda. Yo voy a ir a con ellos. A muerte. Sí, sí, sí. Yo también voy a ver. Yo voy a ver. O sea que hay que tomarlas si queramos ganar. Hay que tomarlas todas, Corcu. Yo voy a hacer limpieza por aquí, eh. Hay uno en B ya. Por detrás. Sí, es que es increíble, tío. Es que tienen más suerte la gente esta, tío. Pero qué suerte, chaval. Qué suerte. Vamos, Corcu, a tomarla. Están presentando y llevan para abajo. Vale. Vamos, tío. ¿Dónde estabas? Mira, yo ya estoy hasta los cojones de llenas salvajes de mierda ya. Mira, se me recarga sobre la alarma, así que tengo que estar armando el ruido. El helicóptero no es mío, Corcu. El dron se está hinchando. El dron se está hinchando. El dron se está hinchando. Gua, tío. Me mata por el caja. Me cago en la puta. No puede ser. El dron se está pegando lo que no está escrito aquí, eh. Están aprenchados ahí los chocos en el culo, eh. Qué inmundo, mi enemigo. Fue aliado. No. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? Me peta. ¿Quién me peta? Si no lo veo. Qué asco. Mira, asistencia. No puede ser. Qué desgraciado que soy. Tío, mira esta pelo, tío. Por detrás, por detrás. Soy el más desgraciado, tío. Pero con diferencia, eh. Ya lo estáis viendo. No, 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 no. Ya lo estáis viendo. No, no, no. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Hostia, así. Así me mata que a nadie. Mira, mira, mira. Qué gana que termine esta mierda. Mira, mira, para ayudarme. Vamos, vamos. Que podemos remontar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy contigo en el altar. Conseguimos remontar. Cubre, 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 cubre. Que están todos aquí. Venga, uno. Madre mía. Tienes que son manquísimos. No, no, no. No puede ser. Vamos a matar. Me cago en la puta. Toma, toma, toma. Mira, me vienen todos por aquí, chaval. Es que no hay... Vos estoy de caminada, eh. Matadlo, matadlo. Madre mía, tú. Es que me va a dar un infarto, eh. Un día me da un infarto. Hostia. No, 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 no. Todo en bravo, todo en bravo, todo en bravo, chaval. Todo en bravo. Vale, voy a hacer limpieza. Bien, A también. Madre mía, asistencia me la habéis dado. A todos. Dos en alfa, dos en bravo. Uno, queda uno. Bravo limpio. Vale, vale, bien, bien. Bravo limpio, bien. Muy bien, Corcu. Otro. Hostia, tío, si está uno arriba acampado, tío. Yo voy a tomar A y me la voy a jugar en A. Es que tiene en el UAV. El UAV se lo va a quitar yo rápido, eh. Porque yo me saco racha ya. Cuidado. Si sale por chalde... Yo es que me saco racha ya. Espero que no me pille ningún campero por aquí. Ya, ya, limpio, limpio. Es que me da algo, tío. Ese hijo de puta que te ha matado ese tío. Hemos perdido. Has jugado haciendo el dios todo el rato aquí. Ese hijo de la gran puta. Tía, tía, hay otro, hay otro, eh. Hay otro en el camión. Si están todos ahí arriba, chaval. Flipa, voy a por él. Mira, no se muere mejor de la racha, tío. Qué mala suerte. Qué desgracia que soy, tío. Tía, tío, me ha venido por estar. No toma las banderas y que se acabe esto rápido y a tomar por culo. Que estoy hasta la polla. Vamos a ganarle a las llenas a estas salvajes de mierda. Venga, ese no es nadie. Jajaja. Ahí está. Que no olvide que él guarda las pollas y yo las escupo. Ahí está. Al revés, perdón. Al revés. Las escupo él. Ahí está. Ya está la polla. No puede ser que me haya matado si lo he aturdido, chaval. Lengua aún, pero... Ya no. Ya no. No. No, tío. Qué joder, tío. Venga, que ganamos, que ganamos. Vamos. Joder, tío. Vamos a empezar a vender a culo. Vamos a empezar a vender. ¿No se muere ese? Venga, sí, se muere rata y japota. Venga, otro. No son nadie. Es que no son nadie. Ya estoy viendo que no son nadie. Joder, p***, ya subí. ¡Voy a atacar! ¡Vale, 20, 19, no está mal! Por lo menos voy a quedar positivo. El último mío. ¡Qué asco de llenas salvajes, tío! Me van a poner como el negro de África, te lo juro. Te lo juro y te lo prometo al mismo tiempo. ¡Mujeres puta, mujeres zorras! De verdad te lo digo. Bueno, en fin, espero que hayas disfrutado de cómo he sufrido.